Música Amigos un placer saludaros de nuevo sonido de puno vapeador con la rifa que había quedado pendiente de este clon RDA Sohorny de Icotec Muchísimas gracias a todos por participar y muchísima suerte a todos y a todas vamos a comenzar mediante esta tómbola electrónica A cruzar dedos muchísima suerte a todos y a todas nuevamente El ganador es Rodolfo Meléndez Román muchas felicidades Rodolfo pronto me pondré en contacto contigo Muchísimas gracias a todos por participar y muchísimas gracias a ProVaping por facilitarnos este RDA Sohorny de Icotec Para revisión y posteriormente para esta rifa Amigos sean felices estén pendientes con más revisiones y más tutoriales aquí con su amigo el Kunua Amigos sean felices Amigos sean felices